La verdad que este acuerdo es histórico, lo resaltamos hoy cuando estábamos hablando con Gustavo. Nosotros habíamos arrancado un plan piloto el año pasado cuando dijimos que queríamos que las demás universidades del departamento, como el CLAE, que ya tenemos un acuerdo firmado, pudieran participar en esta iniciativa de la Junta Departamental. Bueno, iniciamos un plan piloto que este año no lo redoblamos, sino que lo quinticulamos, porque la verdad, 400 becas para estudiantes del departamento de Maldonado, para que nuestros estudiantes puedan desarrollarse, para que tengan posibilidad de estudiar y avanzar, no tiene nombre. Esto es todo gracias a la UDE, gracias también a los partidos políticos de la Junta Departamental, que cuando dijimos esta loca idea, nos apoyaron en todo sentido y hoy por suerte firmamos este acuerdo que la verdad nos llena de orgullo y es muy gratificante para todos. Sí, la verdad que sí, contento, conforme, pero como siempre me dijeron, tú cuando estés en un lugar tienes que dejar tu huella marcada. Creo que hemos dejado nuestra impronta en la Junta Departamental, agradecer a todos los compañeros ediles que también nos apoyaron, los funcionarios de la Junta, hemos dejado muchas cosas buenas para la Junta y esperemos que el que venga atrás deje aún más, porque sin duda que si la vara quedó alta, como todo el mundo nos dice, esperemos que el que viene atrás la deje más alta aún. Me mentalicé para un año, sabíamos que era un año y las demás presidencias son un acuerdo, que mi nombre no está en esos acuerdos y nosotros siempre somos hombres de palabra, hombre de partido y cuando los acuerdos están así hay que respetarlos. Sí, desde otro punto de vista, pero siempre aportando las ideas, la iniciativa, siempre tratando de dejar a un mejor Maldonado y estamos en eso, siempre trabajando por Maldonado, que creo que Maldonado ha sido muy generoso con nosotros y nosotros tenemos que ser aún más generosos con ellos.